Bueno, pues vamos con el segundo vídeo del día, hoy miércoles 9 de marzo, con bastantes cuestiones de comentar y ya estaréis viendo en pantalla, Libertad Digital, bloqueo de las negociaciones entre PP y Vox en Castilla y León y que la situación está fatal, quedan poco menos de 24 horas para que se constituyan las cortes de Castilla y León mañana jueves, ayer comentamos como parece que Partido Popular y Vox habían acercado posturas durante la mañana pero ya por la tarde ya se estaba viendo como se estaban, bueno, encallando esas negociaciones y ya veis en este caso las declaraciones de Vox que recoge Libertad Digital que dicen que la cosa está muy mal que a tan solo 24 horas de que se constituyan las cortes en Castilla y León para ver si Vox va a presidir o no el Parlamento Autonómico que sería el paso previo para un acuerdo de gobierno, negociaciones enquistadas, dice Vox que el Partido Popular sigue sin asumir el resultado electoral que quiere tratarles peor que a Ciudadanos y que el PP acusa a los de Abascal de no moverse un ápice y que podría implicar que el PSOE acabe presidiendo la Cámara si al final no se llega a un acuerdo de votar los candidatos al final Vox dejó bien claro desde el primer día de pre-campaña que primero se iba a exigir, primero mejor dicho que no se le iban a regalar los votos de gratis al Partido Popular, segundo que se iba a exigir entrar en el gobierno si al final los números sumaban, que en este caso el resultado electoral del 13 de febrero dio una suma y en tercer lugar que iban a expedir al menos lo mismo que Ciudadanos, que ya sabéis que encima Ciudadanos tuvo menos porque tuvo 11 diputados y Vox sacó 13, tuvo el 14% de los votos y Vox sacó el 18%, ¿no? Y parece que hay un cerrazón ahí por parte del Partido Popular que no quieren acabar de darle la presidencia de la Cámara a Vox y que eso podría implicar que al final acabase en manos del Partido Socialista, que ya sería una primera derrota no completamente a nivel parlamentario en el día en el cual se constituyen las Cortes de Castilla y León vamos a ver cómo evoluciona este día de hoy miércoles, a ver si mañana o jueves por la mañana hay algún adelanto en las negociaciones pero como podéis comprobar, pues parece que la situación está un poco complicada porque el Partido Popular al final sí que es cierto que yo decía ayer que hombre, pues lo más lógico es que hubiese un pacto con Vox porque sería la única opción viable en el sentido de que al Partido Socialista le puede interesar una repetición electoral y en el sentido de que si llegas a acuerdos con fuerzas políticas minoritarias y provincialistas al menos necesitas la abstención de Vox y Vox ya ha dejado bien claro que si no se trae un gobierno y no se pacta no hay ni abstención, ni apoyos, ni absolutamente nada, pues la única opción sería un acuerdo con Vox ahora bien, parece que el Partido Popular pues le está costando dar ese paso adelante, ¿no? Bueno, que la situación ahora mismo está fatal, dicen desde Vox, que no van a ser ni más ni menos que Ciudadanos y por tanto hay que presidir el Parlamento de Castilla y León, hay que entrar en el gobierno en proporción al peso de sus escaños y pactar un programa común, al final ya sabéis, como digo, que Vox o Ciudadanos en su momento, mejor dicho tuvo esa presidencia de las Cortes de Castilla y León, por tanto Vox también debe de tenerla debe de tener consejerías proporcionales al peso que tiene, por supuesto, a nivel parlamentario con sus 13 diputados y luego llegar a un acuerdo de gobierno con puntos, bueno, que en principio se tengan en común, ¿no? con el Partido Popular en esa materia de bajar impuestos, de recortar gasto político, natalidad, campo, industria y también, por supuesto, eliminar cualquier tipo de ideología izquierdista, a pesar de que como ya hemos visto en el vídeo de esta mañana, el Partido Popular tiene como líneas rojas la mierda esta de la ideología de género por eso si yo fuera Vox, que no lo soy, pero si lo fuera, yo me plantaría contra el Partido Popular ¿Que quieres mantener la ideología de género, las leyes de género y toda esta basura izquierdista? Perfecto, búscate otros acuerdos que no, nos vamos a repetición de elecciones en el mes de junio no pasa absolutamente nada, pero yo sí que pondría como línea roja esa cuestión porque si al final la gente vota Vox es principalmente para cambiar las políticas ideológicas y toda la basura progre que ha permitido el Partido Popular que avance y avance y avance en la sociedad y es todo el tema de las leyes de género, por tanto, para mí sí que sería una línea roja digo, para mí, que yo no tomo las decisiones y que no quieres quitarlo perfecto, nos plantamos y nos vamos a las urnas, como digo, en pocos meses, ¿no? Bueno, puede que se esté cerca de cerrar un acuerdo programático pero que el problema está en el tema del reparto de cargos que Vox entiende que el PP pretende negociar a la baja y reducir el peso de su partido mientras que los populares acusan a los Abascal obsesionarse con el reparto de sillones que realmente aquí nadie está obsesionado con absolutamente nada pero es que se dejó bien claro desde el primer día a las 9 de la mañana que se va a exigir al menos lo mismo que se le dio a Ciudadanos y eso implica, por supuesto, una presidencia de las Cortes de Castilla y León y también, por supuesto, unas consejerías que sean, como digo, proporcionales al peso que tiene Vox en Castilla y León Bueno, y que aunque Vox evite hablar de líneas rojas presidencia de la Cámara, entrada proporcional en el gobierno son unas exigencias imprescindibles no se ha producido mañana a las 12 del mediodía, como digo, se constituye la mesa del Parlamento y vamos a ver qué es lo que ocurre porque sería increíble que al final la presidencia de las Cortes de Castilla y León estuviese en manos del Partido Socialista por culpa del cerrajón mental del Partido Popular de no querer pactar con Vox sería terrible completamente y sería, como digo, una primera gran derrota electoral del Partido Popular no electoral, sino a nivel parlamentario del Partido Popular por lo tanto, vamos a ver cómo queda todo vamos a ver cómo avanzan esas negociaciones a lo largo del día de hoy miércoles, mañana jueves como digo, lo primero de todo es la Constitución tanto del Parlamento como de la mesa de las Cortes de Castilla y León y luego ya futuros acuerdos programáticos o futuros acuerdos de investidura o de gobierno pero lo que ayer por la mañana parecía que iba avanzando hoy por la tarde o sí, hoy por la tarde, miércoles pues parece que está un poquito más complicado pero bueno, más cosas del Partido Popular Feijó, el nuevo líder del Partido Popular que saldrá en el Congreso Extraordinario del 2-3 de abril abrazando a Pedro Sánchez fijaos lo que dice el confidencial el PP de Feijó enmienda a Casado y deja a Vox las protestas en la calle contra Sánchez Abascal que ha convocado movilizaciones para el 19 de marzo pero que el Partido Popular hablan de un perfil de partido de Estado para sumar el voto centrista y no quiere salir a la calle una vez más, el Partido Popular regalándole balones de oxígeno al Partido Socialista de Pedro Sánchez la luz, el gas, los impuestos, los autónomos asfixiados los negocios arruinados, el sector privado y el Partido Popular no sale a la calle habla de no, el voto centrista, el voto centrado el Partido Popular es consciente y sabe cómo estaría la calle si estuviese gobernando el Partido Popular lo que hubiese estado haciendo la izquierda si estuviésemos pagando esos precios de la luz del gas, de la cesta de la compra la inflación cómo estaría la calle y cómo estarían los medios de comunicación y vemos aquí una vez más al Partido Popular a Feijó abrazando al Partido Socialista abrazando a Pedro Sánchez y regalándole balones de oxígeno a la izquierda lo dice, ¿no? algunos giros en las posiciones de Alberto Núñez Feijó Partido Centrista marca distancias con Vox y no va a salir a la calle el 19 de marzo dice que hacemos política desde el Parlamento con iniciativas para mejorar la vida de las personas cuando ayer no solamente le ha regalado Pedro Sánchez 20.000 millones de euros a Irene Montero sino que sube casi un 20% las subvenciones a los sindicatos 17 millones de euros para UGT para comisiones obreras para que sigan robando a todos los trabajadores y yéndose de mariscadas que paga todo el mundo con sus impuestos y el Partido Popular no va a salir a la calle el Partido Popular abrazando al PSOE y a Pedro Sánchez pues nada votad al Partido Popular también el que ayer salió a la 8M a decir que no hay igualdad en España y que Vox es muy malo qué vergüenza el Partido Popular qué vergüenza Feijó por cierto, Santiago Abascal que ponía en Twitter ya advertimos de que cierta presa pañaguada redoblaría los ataques y la demonización de Vox ¿por qué? pues porque decían que convoca movilizaciones el medio de la guerra dando a entender que la subida de precios de la luz y demás no es responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez sino que es responsabilidad de Putin y encima este discurso está calando en buena parte de la población y es terrible la mentira la manipulación la manipulación perdón y la demagogia de los grandes medios es terrible completamente cuando Pedro Sánchez le ha regalado 20.000 millones de euros a Irene Montero en la época de mayor contracción económica y que tantos problemas vamos a sufrir estos próximos meses es terrible es una auténtica vergüenza y el Partido Popular que dice que no salimos a la calle que solamente salimos a la calle por Isabel Díaz Ayuso como cuando rodearon Génova 13 fuera casado fuera casado hace un par de semanas pero con la luz no va a salir nadie con solidaridad con el combustible no va a salir nadie con solidaridad no va a salir nadie con el único sindicato que realmente está con los trabajadores ah vale vale bueno saberlo lo que quiere hacer el Partido Popular y bueno cerramos el video con Iván Espinosa de los Monteros rueda de prensa en el día de ayer comentamos los aspectos más destacados en primer lugar 450 euros va a costarle a cada español el nuevo capricho del Ministerio de Igualdad más de 20.000 millones de euros nos arruinan y es criminal pero no solamente el nuevo juguete ¿no? del chiringuito de Irene Montero que como digo son 450 euros por español y eso sumale la luz el combustible el gas el IPC más gastos la cesta de la compra la educación de los hijos la sanidad etcétera 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 a ver que votan el resto de formaciones políticas ah ¿sabéis lo que van a votar? en contra porque quieren seguir con la subvención que pagamos entre todos con nuestros impuestos qué vergüenza y qué tomadura de pelo el gobierno de España bueno es inaceptable la violación de las fronteras y la soberanía de Ucrania apoyamos la llegada de refugiados de la guerra que de hecho van a ir llegando bastantes miles de personas a España procedente de ese país del este de Europa ya sabéis Vox siempre con la soberanía ucraniana con el grupo ECR con Polonia que son los que más perjudicados no pueden salir pues por todo el avance ruso y bueno pues dejando bien claro que estas personas pues que están abandonando mujeres, niños por supuesto serán bienvenidos en España hoy España que ha vuelto a sufrir un ataque en la frontera de Melilla por parte de estos ilegales no cumplir la ley de extranjería fomenta el efecto llamada y todo esto es responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez del gobierno de España que no está garantizando nuestras fronteras nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional y vemos asaltos masivos a Ceuta y Melilla ya lo he dicho muchas veces Mohamed VI no va a tener que meter un tanque en Ceuta y Melilla para conquistar esas dos ciudades autónomas españolas con estas invasiones periódicas en nada de tiempo lo va a tener hecho debemos enviar a las fuerzas armadas a defender nuestra frontera sur y que España no puede permitir que se agreda con piedras, garfios y cal viva a la guardia civil y como digo Pedro Sánchez y el gobierno de España dejación de funciones completamente el partido socialista no garantizando nuestra seguridad no garantizando nuestras fronteras y por supuesto que la inmigración tiene que ser legal regular y controlada de gente que venga a portar que venga a trabajar que tenga facilidades para adaptarse a nuestra cultura que tenga un arraigo cosa que no ocurre con la gente que está entrando de forma violenta en nuestra frontera sur que hay que enviar todos los efectivos disponibles para poder defenderle y garantizarla y es algo que el partido socialista no va a hacer por ahora señores simplemente hasta aquí este segundo breve vídeo de miércoles 9 de marzo como siempre si os ha gustado le podéis dar al like os podéis suscribir podéis dejar un comentario descripción del vídeo twitter, instagram, correo de contacto la visión de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego